Va a acabar llevándose la pelota Castillo. Ahí va Castillo, la entrada abajo. Y va a haber cartulina amarilla, Asier y Yarramendi. Que sale al cruza como si fuera un central o un... Ahí van a ver la entrada de Yarramendi. La defensa del Valladolid. Se lleva la pelota Las, Las que centra, balón a córner. Ojo porque se ha hecho daño valenciano. Se queja de un golpe en la cara. Ahí, en ese choque. Y ganar los puntos de la forma que después acabó haciéndolo. Y vaya entrada ahora. Será la primera tarjeta amarilla. Vamos a ver. Entrada durísima ahí de un jugador del Celta de Vigo. Y ahí lo vemos. El primer amonestado del partido. Ha llegado bastante, bastante tarde. Y parece evidente que no hay ninguna discusión sobre la tarjeta amarilla. Bueno. Y ahí viene a Pelegrino. Parece que... Tomando la decisión de realizar un nuevo cambio. Ojo porque si le muestra la amarilla a Fegulí... Si le muestra la amarilla a Fegulí se va a la calle. Y va a entrar guardado. Tiene la cartulina en la mano. Mira, es la segunda y se va a quedar el Valencia a la calle. Ahí lo ven. Ahí ve la acción. Recibiendo Susaeta. Intentaba el toque por dentro para ir ahora. Uy, la entrada. Uy, la entrada de Susaeta. Falta de Susaeta a Zurutuza y amarilla para Susaeta que enseguida se dio cuenta. Y enseguida se disculpó.